Voy a tomar unos tragos Ando tomándonos tragos Cantillando donde quiera A ver si la que me encuentre No me sale traicionera Hay muchas en las cantinas Que les gusta vacilar Por eso cuídense mucho No se dejen engañar Dicen yo soy señorita Eso dicen las lejeras Aunque casadas estén Todas las cenas solteras Estos versos son compuestos De cerdas y canteneras Al fin de todas no hay una Que les salga pues sincera Hay muchas en las cantinas Que les gusta vacilar Por eso cuídense mucho No se dejen engañar Dicen yo soy señorita Eso dicen las lejeras Y aunque casadas estén Todas las sendes solteras Y estos versos son compuestos De cerdas y cantineras Que al fin de todas no hay una Que les salga pues sincera Que les salga pues sincera Que les salga pues sincera Y estos versos son compuestos Que les salga pues sincera